Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos los colegas y amigos de Rastros Lectores, de los estudios de Historia de la Edición, del Libro y de la Lectura. Habitualmente nos encontramos, pero esta vez a la distancia. Y mando también felicitaciones a Alejandra, Néstor y a los organizadores por haber tenido el coraje de seguir adelante con este seminario, a pesar de las enormes dificultades que atravesamos. Bueno, voy a compartir con ustedes esta ponencia sobre el flaguar y narrativas hispánicas, dos modelos de expansión en la literatura en español. Vamos a ver algunas imágenes que nos pueden ayudar en la exposición. En un trabajo del año 2000, Duña Gras Miravet examinó los principales proyectos editoriales que han puesto en circulación la literatura en español durante los últimos años. La Biblioteca Sur del Planeta, Alfaguara Global, Sex Barral, Narrativas Hispánicas de Anagrama, Antanzas, De Tusquets, Lengua de Trapo. Los dos casos aquí analizados, es decir, Alfaguara y Narrativas Hispánicas de Anagrama, son sin duda los más significativos por su permanencia en el tiempo, por su alcance territorial y cultural, por el número de títulos publicados y por el volumen de ventas. Comenzaré entonces con Alfaguara. A diferencia de otros sellos de fisonomía más monolítica como Planeta, Alfaguara parece ser un caleidoscopio en el que sucesivos cambios de dirección y de rumbo han ido fragmentando su imagen hasta el presente. Fue creado en 1964 por la familia Huarte de Pamplona y la dirección literaria durante los primeros años estuvo a cargo de los hermanos Camilo José y Jorge Sela. El primer gran golpe de Timón tuvo lugar cuando se hizo cargo de la editorial a mediados de los 70, Jaime Salinas, el gran editor que venía de trabajar de Sex Barral y en la época de mayor prestigio de Alianza. Salinas elaboró un catálogo de calidad, Henry Miller, Juntel Grasse, Marguerite Jusenar, Julio Cortázar, con las reconocibles tapas moradas de Henri Satuier. Pero no logró sustentar el proyecto en el tiempo y comenzaron los problemas económicos. Ante la debacle de la editorial que entró en suspensión de pagos, Huarte decidió venderla al grupo Santillana en 1980. Salinas continuó dirigiendo el sello dos años más y en 1982 abandonó la editorial para convertirse en director general del libro del gobierno socialista. Allí se inició lo que Sergio Vila San Juan denominó el periodo de hibernación de Alfaguada que se extenderá hasta inicios de los 90. Fue un periodista de El País, que pertenecía al grupo Prisa, también propietario de Santillana. Me refiero a Juan Cruz, el responsable... Juan Cruz es responsable de refundar el sello y dotarlo de una nueva impronta. En varias oportunidades, Cruz ha explicitado en qué consistió la estrategia inicial del relanzamiento. Cito a Cruz, ahí en la diapositiva tienen la cita. Yo creo que de la cucanza que alcanzó Alfaguara a partir del 92-93, cuando nosotros nos asociamos con nuestros directores de América y vislumbramos que el gran negocio de la cultura literaria era el negocio del español, de que la gente quería ficción en español, empezamos a subir en nuestra facturación a nivel global. En Chile trabajamos con Marcela Serrano, pero ya teníamos a Donoso. En Argentina a Cortázar, en Uruguay a Tomás de Matos y a Omar Prego. En México, Carlos Fuentes. Necesitamos además un gran escritor global, que era Mario Vargas Llosa, y compramos toda su obra. Esto ha sido nuestra estrategia. Fin de la cita. Pero el objetivo no estaba puesto solo en América. Cruz se desvelaba también por lograr tener importantes firmas de la generación de escritores españoles de la post-dictadura o de los 80, como suele dominárselos. En una nota del diario El País del 14 de octubre de 1994, se anuncia el lanzamiento de Alfaguara Extra, al cumplirse los 30 años de la editorial desde aquel 64, en que los hermanos Sela publicaron su primer título, El Rapto, de Francisco Ayala. Con orgullo, en esa nota, se menciona el reciente fichaje, como dicen los españoles, de Antonio Muñoz Molina y de Juan José Millás, de la próxima aparición de La piel del tambor de Arturo Pérez Reverte y de Trambía a la malvarrosa de Manuel Vicente. Y para demostrar que la nueva Alfaguara ha sepultado a la vieja Alfaguara, se anuncia que se están poniendo en venta 100 títulos a precios de 500 pesetas de aquellos libros azules y malvas que diseñó de Satué y que fueron la imagen de la casa hasta 1989. Es decir, que no solo es nuevo lo nuevo, sino que ponen en saldo los viejos. La estrategia doble de privilegiar la publicación de escritores de lengua española de uno y otro lado del Atlántico, se profundizó en los años que siguieron hasta lograr su máxima visibilidad hacia 1997 y 1998. A ese proyecto, lanzado por Cruz en el 93, se lo bautizó Alfaguara Global y aún hoy en la página web de la editorial se la sigue definiendo como una empresa con vocación global. En palabras de Gustavo Herrero, la contrapropuesta más entusiasta, ambiciosa y voluntarista de un gran conglomerado para crear un mercado común del libro en el ámbito de la lengua. En 1997, Alfaguara publicó Los cuadernos de Don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, y desde entonces ha tenido a su autor global como estandarte del sello. Poco antes, desde mediados de la década, se anunciaba la reedición de las obras completas de Carlos Fuentes y en 1999 publicó su primera novela inédita, Los años con Laura Díaz. A partir del 95, con Ardor Guerrero, y durante 10 años cuenta con la firma de Antonio Muñoz Molina. Publica, desde negra espalda del tiempo del 98, a Javier Marías, otro autor exitosísimo del sello. Y continúa con la obra de Pérez Reverte, uno de los bestsellers más consecuentes con la editorial. Aunque se trata en verdad de una obra traducida, Cruz ha incluido con astucia en las estrategias de marketing enfocadas a la lengua a José Saramago, a quien había comenzado a publicar en 1996 y cuyas ventas se dispararon con el otorgamiento del premio Nobel en el 98. Otro modo de otorgar centralidad a los grandes nombres y por ende prestigio a la editorial fue la publicación de la serie Cuentos Completos. Comenzaron con el tomo correspondiente a Juan Carlos Sonetti en el 93 y siguieron con Cortázar, Benedetti, Raiz Echenique, Ignacio Aldecoa, Sergio Ramírez, Juan Benet y más cerca del tiempo Héctor Tizón, Foguil, Elena Garro, Roberto Bolaño. Como se ve, la habilidad de Cruz acercó a Alfaguara a grandes autores a través de un género que vende menos, como el cuento, y en consecuencia de derechos más baratos. Además, con los nombres en los que confluía tanto el reconocimiento de la crítica como la capacidad de venta, constituyeron bibliotecas de autor, tal el caso de la biblioteca Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Pérez Reverte, Saramago y otros. Alfaguara Global no lo fue en verdad tanto, ya que Cruz ha reconocido que llevaron adelante estrategias de producción mixtas. Algunos autores se publicaban sobre todo para abastecer el mercado local, sea mexicano, argentino, chileno, etc. Y bien podían hacerlo, ya que por entonces Santillana contaba con 14 sedes en América Latina. Otros autores, como el Global Vargas Llosa, se producían desde Madrid para todo el mercado de habla española. La red de contactos que fueron armando gracias a los autores emblemáticos de la casa y contando con que, además, otras editoriales no manifestaban demasiado interés por el mercado latinoamericano, les permitió ir descubriendo nuevos escritores y nuevos títulos que fortalecieron la imagen de un sello con sólida presencia territorial. Entre las estrategias de promoción del editorial y del proyecto latinoamericanista, sobresale la refundación del premio Alfaguara de novela. El premio se entregó en una primera época que fue del 65 al 72. Desde entonces se suspendió la realización del concurso. Cruz creyó, pues, que era una buena oportunidad para relanzarlo y en 1998 se premió ex-equo al nicaragüense Sergio Ramírez por Margarita Estalinda Lamar y al cubano Eliseo Alberto por Caracol Vich. Pero más allá de los nombres de autores y títulos, lo que pone en evidencia la estrategia de Cruz es la nacionalidad de los galardonados. En los ocho años de la primera etapa se premiaron a siete españoles y un solo latinoamericano. En la etapa que se inició en 1998 y hasta el 2018 se premiaron a 17 latinoamericanos y solo a cinco españoles. De esta manera se puso en manifiesto el cambio de rumbo y el interés creciente en presentarse y ser reconocidos como un sello que abarca toda la cartografía de la lengua. Otra estrategia de promoción generalizada en los sellos de los grandes grupos son las giras de promoción con la presencia de autor, no siempre tan bien aceptadas por los escritores, ya que muchos de ellos, como el colombiano Fernando Vallejo, es sabido, son reacios al contacto con la prensa y con el público. En el caso particular de Alfaguara, la promoción de sus productos ha tenido, desde el relanzamiento del sello, una característica controversial cuestionada a veces solapada y a veces explícitamente. Los especialistas del mundo del libro la han bautizado con un curioso eufemismo, Sinergia. Esto es, si un grupo concentra diferentes empresas de medios, una tiene la capacidad de promocionar y potenciar a la otra, de manera que las ventas totales pueden ser superiores a las ventas de la sumatoria de cada una de ellas. En el caso que nos ocupa, el grupo Prisa es propietario de editoriales, Santillán, Alfaguara, Taurus, Aguilar, periódicos como El País, radios como Cadena Ser, canales de televisión como Canal Más, de donde el potencial de promoción de sus productos se multiplica. Desde los inicios de Juan Cruz al frente de Alfaguara, se alzaron voces que cuestionaban la excesiva presencia de los libros del sello, como si fuera una publicidad solapada y deshonesta, en el diario El País y en especial en su suplemento cultural, Babelia. En verdad, muchas de esas críticas provenían de las editoriales rivales y de los medios de la competencia, no obstante, atacaban a un flanco que el periódico ostentaba con orgullo, el de tratarse de un medio independiente y progresista, es decir, no sujeto a las decisiones ni a las presiones empresariales. Pero la contaminación entre empresas afines del mismo grupo también se manifestaba en prospecto. Los autores más prestigiosos y vendedores del sello eran contratados como periodistas del periódico. Vargallosa, Muñoz Bolina, Pérez Reverte, Vicente, Marías, Millás, escribieron regularmente en el diario El País y eran entrevistados en generosos espacios toda vez que lanzaban un nuevo libro. El llamado caso Echevarría, que no voy a reseñar aquí, puso al desnudo hacia 2004 las contradicciones morales de la así llamada sinergia. En un lúcido artículo, Burkhard Pol sostiene que la política editorial de Alfaguara constituye, cito, un nuevo discurso panhispanista establecido en la transición y reforzado en torno a las conmemoraciones del quinto centenario. En este sentido, en el 97, coincidente con el momento de mayor desarrollo de este nuevo discurso, no hay que olvidar que en ese año, del 97, se celebró en Zacatecas, México, el primer congreso internacional de la lengua española. Cuadernos Hispanoamericanos publicó un dossier dedicado al libro español. Allí, Juan Cruz intervino con una columna de muy sugestivo título, No tener miedo a la concentración. Allí afirma, nuestro universo editorial no será nada si no hacemos realidad el hecho de que somos una sola lengua y si no tomamos conciencia de que los lectores de cualquier confín de esa lengua son lectores potenciales de todo lo que se cree en ella, sobre todo en el ámbito de la ficción. Ocurrió algo parecido en los años 60, 70 con el famoso boom y no tiene por qué pasar algo distinto ahora si nos empeñamos en esa dirección. Pero no solo Cruz evoca el boom en aquellos años de euforia editorial. Un año después en El País, Tomás Eloy Martínez prolonga los argumentos de Cruz a partir de un título hiperbólico y sensacionalista. El tercer descubrimiento de América. Publicado el 25 de mayo de 1998. El título no es aleatorio respecto a la fecha de publicación, al menos para los que como el autor somos argentinos. 25 de mayo. Martínez narra su experiencia como jurado del concurso de novela en el que ganaron Ramírez y Alberto y celebra la cantidad de novelas de calidad que se habían presentado, hecho que evidenciaba un renacimiento de la literatura latinoamericana 30 años después del famoso boom. Lo curioso de su argumentación es que por un lado, lejos de celebrar lo que sería el segundo descubrimiento, lo equipara con un molesto peso que había que sacarse de encima. Cito, hacía años que la imaginación de América Latina parecía condenada a repetir los mismos temas, los mismos recursos y las mismas voces, bajo las sombras abrumadoras de Borges, García Márquez y Cortázar. Por otro, consagra nuevamente a España como la descubridora de los valores literarios de su continente. Cito, en el simbólico año de 1998, es España la que les devuelve a la luz como para confirmar que el único de sus imperios que siempre ha estado vivo es el de la lengua y cierra con un entusiasmo digno de mejor causa. Las novelas que leía a comienzos de este año en vísperas del premio Alfaguara son el mejor signo de que la marea regresa, más impetuosa que antes. No es este lugar para discutir las afirmaciones de Martínez ni para entrar en debates sobre el valor literario, solo quiero apuntar que visto a la distancia sedimentada aquella historia por un tiempo impiadoso, todo parece indicar que ese tercer descubrimiento resultó poco más que una estrategia global ya que la mayoría de los autores latinoamericanos que formaron parte de esa aventura editorial no han logrado consolidar su prestigio como si todo se hubiera agotado en una gloria efímera. Se trató más bien de un proyecto que logró posicionar a España como un sólido exportador de libros que en el 98 exportó el 40% de lo producido y a América Latina como un mercado importador proveedor de una materia prima interesadamente sobrevalorada mediante una retórica pan hispanista que eufemizó una vez más unas relaciones comerciales asimétricas y desiguales. Resulta significativo que el diagnóstico que exponía ese mismo año se alquiere a la triste entonces director de Santillana en México fuera tan contrastante. Cito, en este momento hasta el gusto de los lectores es local y es común contemplar que los argentinos leen libros escritos por argentinos e impresos en la Argentina y lo mismo pasa en España, México o Perú. Hemos vivido a pesar de la globalización mundial el fenómeno de la balkanización de la lectura. En ese mismo año de 1998 Juan Cruz dejó la dirección del Faguara 15 años después poco quedaba ya del entusiasmo pan hispánico. Agobiado por las deudas que se estimaron en 3.200 millones de euros en marzo de 2014 Santillana vendió sus ediciones generales entre ellas Alfaguara al grupo Penguin Random House en 72 millones de euros. El comunicado de la empresa comprador recita un lugar común que se estila en estos casos. Mantendremos la identidad y la independencia de todos los sellos así como los programas editoriales de ambas empresas. Promesa que nunca cumplen. Vamos ahora sí a Anagrama. Una repetida frase afirma que los editores hablan a través de sus catálogos y esta certeza ha servido de excusa a muchos de ellos para cultivar un bajo perfil, enfocarse en su trabajo y mantenerse alejados de la visibilidad pública. Aunque Jorge Herralde el legendario fundador de Anagrama y su director a lo largo de más de 40 años suscribe esa frase y la ha repetido nunca la usó como excusa. Es difícil encontrar otro editor que haya dado tantas entrevistas que haya participado tan asidamente en debates sobre su oficio que haya publicado al menos cuatro libros sobre experiencia en la edición. Pero esta vocación pública del editor conlleva un riesgo. Resulta algo estudiar la trayectoria de la editorial evaluar su catálogo sin caer en los análisis que el propio Herralde ha prodigado en múltiples presentaciones conferencias y reportajes. Quiero decir que muchos de los trabajos que se han escrito sobre Anagrama terminan siendo colonizados por un rosario de citas de opiniones conjeturas y ocurrencias del editor barcelonés. Herralde fundó Anagrama hace 50 años en 1969 en el clima contestatario de la Barcelona de los últimos años de la dictadura. A juzgar por los primeros títulos y por las primeras colecciones argumentos documentos contraseñas se trataba de un catálogo sesgado hacia el ensayo político con las firmas más emblemáticas de la izquierda revolucionaria. Pero pasado el oxigenante periodo de la transición superado una crisis económica que casi sepulta a la editorial hacia fines de los 70 y estabilizada la democracia después de febrero del 81 Herralde advirtió que los hábitos de lectura habían mutado y que se iniciaba un nuevo ciclo de interés en los lectores así lo ejemplificó una librera hacia 1982 Tengo exactamente los mismos clientes pero antes leían Materialismo y Imperio y Criticismo de Lenin y ahora leen a Patricia Hikesby En los años 80 ocurrió algo muy curioso ha dicho el editor Miguel García Sánchez se puso muy de moda ser culto entre los matrimonios de ejecutivos se llevaba mucho hablar de libros y esto tuvo una repercusión muy importante la gente apuntaba a las obras que sus amigos les habían recomendado durante la cena y se iban a las librerías a buscarlos hubo grandes modas de volúmenes que compraba todo el mundo Memorias de Adriano El Amante El Perfume Esto es un ciclo caracterizado por la lectura de novelas cultas como signo de distinción del progresismo en ascenso A este fenómeno hay que añadir el creciente aburguesamiento del funcionariado socialista Según testimonios cuanto más se acercaban a los cargos de gestión y asumían responsabilidades públicas menos leían y los que leían ya habían archivado hacia tiempo los títulos sesentistas del primer catálogo de anagrama Las colecciones de ficción más representivas del sello se pusieron en marcha precisamente en aquella coyuntura Panorama de narrativas de 1981 y narrativas hispánicas que comenzó a publicarse dos años después en el 83 Algunos de los primeros títulos traducidos fueron logrando el reconocimiento del público como las novelas de Ripley de Patricia Highsmith o el inesperado éxito de La conjura de los necios la novela de John Kennedy Tull Además de la elección Contraseñas ya habían publicado textos de Bukowski de Coppi aquella literatura que por entonces fue calificada de golfa o forajida De manera que en el campo de la ficción también se pretendió sostener la imagen de un sello que puede combinar éxitos de ventas con literatura marginal transgresora o incorrecta Como se adelantó después de dos años de publicar literatura traducida la editorial lanzó en paralelo la colección narrativas hispánicas y la primera edición del premio Herralde de novela El autor que funcionó como mascarón de prueba de esa doble operación fue el cántabro Álvaro Pombo primer ganador del premio Herralde con El héroe de las manzardas de Manzart y si bien es cierto que la colección se enfocó inicialmente en la llamada nueva narrativa española aquella que emergió en los años de la transición al poco tiempo comenzó a incluir títulos y autores latinoamericanos La combinación que implicaba el adjetivo hispánicas con el deliberado plural procuraba abarcar toda la literatura en español independientemente del lugar en donde se hubiese producido en ese sentido Jorge Locane ha señalado me interesa subrayar dice la codificación del binomio extranjera nacional como sinónimo de extranjera hispánica para dejar constancia de que el espíritu hispanista que va a caracterizar al editorial desde fines de los años 90 ya estaba presente como germen en el momento de la fundación de estas colecciones la apuesta por la literatura española reciente implicó una dura competencia con otros sellos que también habían descubierto una venta de interés y de ventas en la llamada generación del 80 en anagrama a Póngo lo siguieron Luis Hoytisolo Enrique Vilamatas y Félix de Azúa más adelante Javier Tomeo Javier Marías Rafael Chirves Benelgo Pegui y otros sin embargo la presión ejercida por los sellos más poderosos generó en la plantilla de autores cierta volatilidad algunas firmas importantes como Tomeo Puertolas Marías y Vilamatas fueron dejando anagrama por ofertas más tentadoras o por disputas personales Marías por ejemplo tuvo un enfrentamiento público con Herralde en el 96 y comenzó a publicar en Alfaguara Vilamatas pasó a Seis Barral con Dublinesca en 2010 Los escritores latinoamericanos tuvieron su propio mascarón de proa en narrativas hispánicas Fue el mexicano Sergio Pitol que ganó el Herralde en el 84 con El desfile del amor Sin embargo la presencia de autores latinoamericanos en el catálogo editorial continuó siendo débil y no todo lo publicado fueron novedades En 1997 la novela La noche es virgen del peruano Jaime Bailey obtuvo el premio Herralde después de largos 13 años en que lo ganaron solo autores españoles En el 98 el premio fue para Los detectives salvajes de Bolaño su novela consagratoria Según Locan en 1997 es el año que debe ser considerado como bisagra en la política panhispanista de Enagrama Desde ese momento la presencia de escritores latinoamericanos residentes en Europa y ahora también cada vez más en América Latina se va a acrecentar a un ritmo significativo En la misma dirección Eduardo Becerra afirma Cito Más o menos a partir de la segunda mitad de la década de los años 90 prácticamente todas las editoriales que operan en España han potenciado la publicación de novelas y libros de cuentos de autores hispanamericanos Ellos dibujan un cambio demográfico importante en el espacio del libro español Hay quienes sostienen que este renacer de la presencia latinoamericana en España tiene que ver con la imposibilidad de la literatura española para regenerarse y producir nuevos valores con posterioridad a la generación del 80 Otros que está relacionado con la inexistencia de la literatura de nuestro continente en Europa durante la segunda mitad de los 70 y los 80 por lo menos 15 años de invisibilidad En esos debates como lo comentamos a propósito de Alfaguara vuelve a rondar la sombra terrible del mundo ya sea como el gran obstáculo para que surgiera algo nuevo como pretendía Tomás Eloy Martínez ya sea como término de referencia o de comparación ya como horizonte imposible de volver a alcanzar como si cada nuevo escritor debiera rendir un examen ante un simbólico tribunal conformado por García Márquez Cortázar y Fuentes Agrega Becerra cito Inmediatamente tras el boom se habló del post-boom y del boom junior y años después se señalaría la llegada del nuevo boom o de forma más ingeniosa de un boomerang por último ha sido frecuente a la hora de caracterizar las últimas promociones de narradores hablar de la generación de los baby boom el propio Herralde ha dicho que es injusto valor lo nuevo desde los parámetros de narradores del boom sin embargo cuando se refiere a los detectives salvajes y como un modo de hiperbolizar su elogio afirma que es la nueva rayuela una novela que marcó a su generación con la misma fuerza con que la novela de Roberto marcó la suya sería muy fácil argumentar que las novelas de Cortázar y de Bolaño tienen poco y nada de parecido salvo que ambas son largas y que fueron escritas por autores latinoamericanos radicados en Europa pero es un argumento inútil dado que tampoco se advertían afinidades estéticas entre rayuela digamos y cien años de soledad de modo que las mutaciones y las eventuales continuidades no hay que buscarlas tanto en la serie literaria como en las condiciones materialicas y simbólicas de producción y circulación de esas obras es interesante en este sentido la hipótesis que formula Locane dice a partir de la experiencia conjunta en la distribuidora enlace durante los años 70 el ralde habría procurado continuar la labor editorial de Carlos Barral a quien calificaba como su hermano mayor para el caso de autores latinoamericanos el criterio pocas veces explicitado parece haber sido similar al que guió la selección de la generación española así como se ha dicho que Marías y Vilamatas quienes fueron emblema de la grama son los menos españoles o al revés los más europeos de esa generación también se puede decir que Piglia Alan Pauls o Roberto Bolaño no responden al latinoamericanismo estereotipado y reciclado que caracterizó algunas decisiones de Alfaguara la calidad se impone por su propio peso en la medida en que los escritores en lengua española se consideren como escritores universales así el camino es doble y combina a todos el catálogo invita a sumarse dado que otorga prestigio y a la vez las firmas que se suman prestigian aún más el catálogo me refiero claro está a los mexicanos Alejandro Rossi Juan Villoro Carlos Monsiváis Margot Glantz Mario Bellatín Daniel Sala a los argentinos Ricardo Piglia Alan Pauls Martín Caparrós Carlos Busqued Martín Coan a los peruanos Grace Echenique Alonso Cueto Iván Taiz a los cubanos Jesús Díaz Pedro Juan Gutiérrez Antonio José Ponte a los chilenos Roberto Bolaño Pedro Alemebel Alejandro Sambra a los colombianos Severio Rosero Fanny Buitrago entre tantos otros en el mundo de la comercialización de libros siempre se ha destacado la labor importadora de Anagrama que ha hecho confluir en su catálogo buena parte de la mejor literatura del mundo sin embargo a los fines de este trabajo nos interesa más su tarea de exportación su capacidad de difundir títulos y autores hispánicos de su catálogo en otras lenguas en otras geografías en este punto si es posible sustentar la tesis de la continuidad con la pionera estrategia de Barral durante los años 60 Barral tejió redes comerciales e intelectuales con otros editores europeos con los que compartía criterios afines en la concepción del trabajo editorial con alguno de ellos montó el grupo Formentor el que administró los renombrados premios Formentor e Internacional entre el 61 y el 67 Gallimard de Francia Rovold de Alemania e Inaudi de Italia Weidenfeld y Nicholson de Reino Unido Grove 3 de Estados Unidos Herralde siguió ese camino también tejió oportunamente sus redes con un perfil más comercial y solidario redes que por un lado facilitaban el intercambio de títulos y autores entre sellos considerados de calidad y por otro servían como auxilio necesario para las editoriales independientes ante el asedio de los grandes grupos concentrados Klaus Wagenbach de Alemania Inge Feltrinelli de Italia Christian Bouguere de Francia John Calder de Reino Unido de manera que el prestigio que acarrea el editar en un sello de calidad se le suma a la oportunidad cierta de que el libro pueda ser traducido rápidamente a través de editoriales similares a Anagrama en otros países de Europa al cerrar nuestro apartado sobre el proyecto de Alfaguara citamos a Alatriste cuando habla de la balcanización de la lectura en América Latina Jorge Herralde lo afirma casi con las mismas palabras cito un fenómeno cierto con las excepciones de rigor es que la literatura en lengua española se mueven bastante en compartimentos estancos excepto los grandes nombres que atraviesan esos compartimientos como un Carlos Fuentes naturalmente Gabo Mario Vargas Llosa un conjunto de 10 15 nombres no creo que más pero la literatura argentina se lee en Argentina y poquísimo en México y la colombiana en Colombia y poquísimo en Chile y la española en España y poquísimo en estos países de manera que las editoriales españolas y en este caso Anagrama no sirvieron de enlace solo para la difusión de otras lenguas sino también para mercados de países latinoamericanos que se encontraban poco interconectados fueron también vidriera para el archipiélago según la figura que utilizó Jesús Polanco para calificar el mercado latinoamericano del libro ante esta realidad y frente a coyunturas específicas Anagrama optó por un sistema similar al que Juan Cruz calificó de mixto por un lado autores y libros que se editan en España para todo el mercado de la lengua a través de distribuidoras locales y por otro autores y libros que se editan en los países respectivos focalizando su difusión en ese mercado específico en cualquier caso sabemos que el archipiélago no constituye una naturaleza no es extraño por otra parte que los europeos utilicen metáforas naturales como archipiélago para referirse a Latinoamérica no constituye una naturaleza sino más bien una construcción de los españoles para quienes ha sido conveniente negociar sus productos en relaciones bilaterales con cada país y no tener que competir con un continente más articulado y mejor organizado habría que ver hasta qué punto la balkanización otra variante del archipiélago es algo así como un accidente natural o es el resultado de políticas dirigidas a construir ese espacio como un conjunto de centros aislados entre sí en el último día del año 2010 se anunció que Herralde había cerrado un acuerdo con la editorial Feltrinelli para ceder progresivamente en un plazo de cinco años las acciones de su empresa el proceso de transferencia se cerró en 2017 y en el presente el grupo italiano tiene el control del sello muchas gracias les mando un cordial saludo perdón antes les dejo allí aquí está la cita de Herralde y les dejo la bibliografía en la diapositiva por si quieren consultarla gracias gracias